Mueve lo que mueve lo para gozar Me limpia en el alma, me cura las penas Su movimiento de cintura me envenena Que es lo que veo, que es lo que pasa Cuando camina con su ritmo me arrebata Que me mata, me mata 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 Que me arrebata Cuenta uno, dos, tres, al verte al revés Me alborota la cabeza en los pies Bailando, besando Este ritmo te va contagiando Que me descontrola A ti que descontrola Que me descontrola Si no te lo aprendiste te lo bailo ahora Quiero bailar Quiero disfrutar No quiero parar Mueve lo que mueve lo para gozar Quiero bailar Quiero disfrutar No quiero parar Mueve lo que mueve lo para gozar Vuelta uno, dos, tres, al derecho al revés Me alborota la cabeza en los pies Bailando, besando Este ritmo te va contagiando Que me descontrola A ti que descontrola Que me descontrola Si no te lo aprendiste te lo bailo ahora Quiero bailar Quiero disfrutar No quiero parar Mueve lo que mueve lo para gozar Quiero bailar Quiero disfrutar No quiero parar Mueve lo que mueve lo para gozar Mueve lo que mueve lo para gozar Mueve lo que mueve lo para gozar Quiero disfrutar Muévelo que muévelo para gozar